Llegamos hasta el Estadio Acron de la Hermosa Ciudad de Zapopan, Jalisco, directo al resumen de la final de finales de la Liga de Expansión MX. Chivas-Tigres, el partido de vuelta por si te lo perdiste. Con el himno y el árbitro pita más tarde que temprano Tigres toma el control. Saltamos al minuto 4, Javier Aquino de Tigres, centra para Juan Pablo Vigón. La recupera Lain, es pésimo control. Vamos al minuto 10, el Piojo Alvarado la recibe, burla Aquino, titubea pero le dan a las Chivas ese gol de la emoción de un partido en casa. Nos vamos al minuto 16, otra vez para Lainez, va Rafael Carioca, levanta y Guinac la manda afuera. Muy atentos, le pega Alvarado de pierna izquierda, centra a Víctor Guzmán, le da el segundo gol al rebaño sagrado. Pasamos al minuto 32 y vaya Barridi, inolvidable de Sepúlveda, Guinar. Ni dos minutos y Tigres se acerca a Chivas, queda elevado y Quiñones la rebota contra la banca del oponente a Bonestación. Minuto 55, el toque es para Quiñones, dos contra uno a Córdoba, centra, remate y la pelota fue rechazada. De nuevo nos acercamos a la portería de las Chivas, Chuy Garza para Córdoba, aparece mano y el árbitro marca penalti. Y se viene el primer gol de Guinac para los Tigres, minuto 69. Nico López entra y Bañez acomoda y Córdoba tira, pero Chivas ataja de manera impresionante. Minuto 70, Quiñones en el mano a mano, rodean hasta Guido Pizano, toque a Quino, centra y gol de Córdoba. Un empate impresionante. Pasamos al minuto 73. Tigres toma el control, el diente López fuera de lugar. Minuto 86 para Pocho, busca proteger la pelota y le falta fuerza, vaya empate y nos vamos a tiempos extras. Se pone tenso el ambiente, Pollo Briseño de Zurda a la portería de las Chivas, una, dos y respira el guacho Jiménez. Vámonos al minuto 108, centra Tigres, remate, cabeza, Tigres le da el gol de la victoria al Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto fue el resumen de la final de finales de la Liga de Expansión MX Chivas-Tigres. El partido de vuelta, vaya victoria de Tigres, sigues en Expresión Deportiva.